Damas y caballeros, papitos y mamitas, bienvenidos a nuestra presentación en CDF Niños Online. Llamen a los grandes, a los pequeños, a los niños y a las niñas que vamos a comenzar. Vamos a ser parte de la única, increíble y maravillosa aventura. Bienvenidos todos a nuestra presentación, un regalo de Navidad. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Sabe qué día es hoy? ¡Max! ¿Qué pasa? ¿Otra vez estás alocado? ¡Sí! Estoy muy alocado, profesor. ¡Que prendan todas las luces del laboratorio! ¡Porque llegó Navidad! ¡Tienes toda la razón! ¡Max! ¡Hemos esperado todo un año para este gran día! ¡Sí! Estoy muy emocionado. Pero, pero, no se olvide. Sin luces no hay Navidad. ¡Sí, profesor! ¡Exacto, mi querido aprendiz! Es por eso que estoy esperando que llegue la última pieza, para terminar mi experimento final. ¡Escuchó algo, profesor! ¡Sí, es el timbre! ¡Ya lo abro! ¡Ya lo abro! ¡Oh! ¡Es un regalo! ¿Un regalo? ¡Qué raro! Debe ser la última pieza que estaba faltando. ¡No, no, profesor! ¡Es un regalo! ¡Es de soporte! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilízate, Max! ¡Y mejor dámelo! ¡No, no, profesor! ¡Ese es un regalo para mí! ¡Mejor yo lo abro y de esa lo doy! ¡No, Max! ¡Ten mucho cuidado! ¡Es muy delicado! ¡No, profesor! ¡Yo lo abro! ¡No! ¡Yo lo abro, profesor! ¡Yo lo abro! ¡Que yo lo abro, profesor! ¡Max! ¿Qué hiciste? ¡Yo... yo mejor me voy de aquí! ¡Max! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y regalos que me van a dar! ¡Hola, Lemu! ¡Te veo muy contento! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estoy muy feliz, Doctor Explora! ¡Llegó el buen día! ¡He esperado todo un año por este momento! ¡Eh! ¡Cuidado, Doctor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es una estrella! ¡Es un avión! ¡Es un meteorito! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un regalo! ¡Regalos y más regalos! ¡Me encantan los regalos! ¡Y hablando de regalos! ¿Tú ya tienes listo el mío? ¡Eh! 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 ¡No te oí! ¿Qué dijiste? ¡Dije que si ya tenías mi regalo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sólo le falta un detalle! ¡Sí! ¡Un detalle! ¡Nada más! ¡Le falta un detalle! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez te olvidaste de mi regalo! ¡Eh! 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 ¡Este! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Lo tengo por aquí! ¡Estoy seguro que lo tengo por aquí! ¡A ver! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Déjame buscarlo! ¡Ah! ¡Creo que arruiné tu Navidad! ¿Por qué? ¡Sin regalos! ¡No hay Navidad! ¡No te preocupes, Lemu! ¡Igual tengo este gran regalo para mí solita! ¡Ah! ¡Para ti solita! ¡Ah! ¡A ver! ¡Acércalo un poco más de ese regalo! ¡Está bien, Lemu! ¡Déjame verlo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oye! ¡Pero! ¡Yo lo vi caer primero desde el cielo! ¡Yo creo que este regalo es para mí! ¡No, Lemu! ¡Mejor por qué no lo abrimos y vemos para quién es! ¿Para quién es? ¡Pero yo lo abro! ¡A ver! ¡Déjame verlo! ¡Yo, yo creo que lo abro! ¡No, yo lo abro! ¡Yo lo abro! ¡No, yo lo abro! ¡No δéjame verlo! ¡Thora! ¡Mi regalo! ¡Mi regalo! ¡No! ¡Mi regalo! ¡Lea! 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 ¡Vamos a buscar! ¡El árbol más grande! ¡Para decorar! ¡Hola, Cooper! ¡Que linda tu canción! ¡Te veo muy contento! ¡Sí! ¡Estoy muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, Steffi! ¡Por arriba! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Guau! ¿Y qué fue eso que cayó del cielo? ¿Casi te aplasta? ¿Fue un meteorito? ¿Fue un planeta? ¿Qué fue eso? ¡No, Cooper! ¿Qué ocurrido eres? ¡Nada de eso! ¡Esto es un regalo! ¡Guau! ¿Dijiste regalo? ¡Deben ser arreglos para nuestro árbol! ¡Porque ya quiero empezar a decorarlo! ¡Ni idea! ¿Qué habrá dentro? ¡Yo también quiero empezar a decorar nuestro árbol! ¡Pero, Steffi! ¡No vamos a poder hacerlo! ¡Se cayeron todos los arreglos! ¡Nuestro árbol va a quedar tan feo! ¡Porque la Navidad sin árbol y arreglos no es Navidad! ¡Tranquilo, mi pequeño! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si abrimos este regalo? ¡Tal vez tenga los adornos de nuestro árbol! ¡Buenísima idea, Steffi! ¡Sí! ¡Abramos! ¡Pero quizás sean decoraciones! ¡Vamos a hacerlo con mucho cuidado para no romper ni dañar nada! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Con mucho cuidado! ¡Pero yo abro, yo abro! ¡No, Cooper! ¡Yo lo abro! ¡No, Cooper! ¡Suelta! ¡No! ¡Auxilio! ¡Que tengan ese regalo! ¡Que tengan ese regalo! ¡Auxilio! ¡Con mi galleta de chispitas estoy feliz en Navidad! ¡Con mi galleta de chispitas estoy feliz en Navidad! ¡Quiero miel! ¡Quiero miel! ¡Porque hoy es Navidad! ¡Quiero miel! ¡Quiero miel! ¡Porque hoy es Navidad! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué linda canción, Cookie! ¿Pero qué te parece si empezamos a cocinar nuestra cena? ¡Cena! ¡Comida! ¡Comida! ¡Galletas! ¡Miel! ¡Cachita! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Ay, Cookie! ¡Ay, tranquila! Tranquila, estoy bien. ¡Eso! ¡Vino volando como una estrella fugaz! ¡Casita aplasta y arruina nuestra cena! ¡Sí, Cookie! No me lo esperaba, pero no arruinó nuestra cena. Así que sigamos cocinando. ¡Buena idea! ¡Veamos si tenemos todo para cocinar! ¡Vegetales! ¡Sal y pimienta! ¡El pavo! ¡El pavo! ¿Dónde está el pavo? ¡Pavito! ¡Pavito, pavito, pavito! ¡No puede ser, Chipsita! ¡Nos olvidamos del pavo! ¡Eh, pero, Cookie, mira lo que tengo aquí! ¡Tengo un regalo! ¡Regalo! ¡Ya sé! ¡Debe ser el pavo para la cena! ¡Qué bien! ¡Un pavo! ¡Sí, Chipsita! ¡No te das cuenta que sin pavo no hay cena y sin cena no hay Navidad! ¡Entonces no perdamos más tiempo y abramoslo! ¡Sí, pero, pero y si el regalo tiene galletas o tiene miel, mejor lo abro yo! ¡No, no, no, Cookie! ¡Lo abro yo! ¡Yo, yo! ¡Yo lo abro, sí! ¡Está bien, Cookie! Aunque pensando lo mejor, lo abro yo ¡Yo lo abro! ¡No, yo lo abro! ¡Yo lo abro! ¡Yo lo abro, Cookie! ¡Yo lo abro! ¡Chao, galletas! ¡Chao, miel! ¡Chao, pavito! ¡El pavo! ¡Con el pirata barba alegre yo me voy a celebrar! ¡Con el pirata barba alegre yo me voy a celebrar! ¡Sí! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 tati! ¡Apúrate, barba alegre! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pancha! ¡Qué divertida tu canción! ¡Sobre todo esa parte que dice ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 tati! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi parte favorita! ¡Qué hermoso lugar, barba alegre! ¡Ah! ¡Sí! ¡De todas las islas por las cuales he pasado! ¡Esta es mi isla favorita! Porque está llena de arena, de calma, de paz, de bebidas refrescantes, de frutas y de cajas voladoras. ¿Qué dijiste? ¿Cajas voladoras? ¿Acaso estás loco? ¿Perdiste la razón? ¡Ay, pancha! No estoy loco, ni tampoco he perdido la razón. ¡Barba Alegre! ¡Barba Alegre! ¿Estás bien? ¿Sigues ahí? ¡Ja, ja, ja! Tranquilos, tranquilos. Todos mis movimientos, ja, 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 ja. Están fríamente calculados, sí. Ja, 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 ja. ¿Qué es eso, Barba Alegre? Al parecer, ja, ja, ja. Es un regalo. Creo que es época de que lleva regalos del cielo. Ja, 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 ja. ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡Ay, pancha! Solo te hice una broma. Ja, 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 ja. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Ese regalo es mío! ¡Es la pieza de mi raro experimento! ¡Es cierto! ¡Yo lo recibí primero! ¡Así que ese regalo es mío! ¡Y recuerden que sin luces no hay Navidad! ¡No, no, no! ¡Ese regalo es mío! Porque Lemu me lo regaló a mí, ya que se había olvidado de comprarme uno. Porque sin regalos no hay Navidad. ¡Calma, amigos! ¡Calma! ¡Ese regalo es mío! Cuando estaba en el campo con Cooper, cayó en mis hermosas manos. Son los adornos para arreglar nuestro gran árbol. Porque sin árbol ni decoraciones no hay Navidad. A ver, a ver, a ver. Ese regalo es mío. Porque mientras preparaba la cena con Cookie, cayó en mis manos. Y seguramente es un pavo. Porque sin cena no hay Navidad. Ja, ja, ja. Por lo que veo, todos quieren este regalo. Pero tranquilos, cayó en las mejores manos. Yo soy experto en solucionar problemas. Es más, yo soy el que hago la distribución de los tesoros con la tripulación. Ja, ja, ja. ¡Claro que sí! Tan, pero tan bien que siempre te quedas sin nada. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Ay, pancha! ¡Qué ocurrida que eres! Y no me interrumpas. ¿No ves que estoy dando solución a este problema? A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a abrir este regalo. Y voy a ver lo que hay adentro. Y conforme haya llegado a cada una de sus manos, yo lo voy a distribuir. ¿Les parece tripulación? ¡Sí, capitán! ¡Listo! Ahora sí, vamos a ver qué tiene este regalo. Sí. No. Sí. No. ¡Ah! ¡Ah! Ja, ja, ja. Los asusté. Ja, ja, ja. Bueno, continuemos. Ja, ja, ja. Ok. Entonces, cuando yo digo su nombre, se acerca, da un paso adelante y le doy su regalo. Su parte. Muy bien. Profesor Ingenio. Aquí tiene su parte. Ja, ja, ja. Regrese. Ja, ja, ja. A ver, por aquí. Muy bien. Max. ¡Mapitán! Ja, ja, ja. Aquí está su parte. Muy bien. Ja, ja, ja. A ver. Doctor Explora. Ay, a ver, a ver. Aquí está su parte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ok. Steffi. A ver. Ja, ja, ja. Aquí está su parte. Ja, ja, ja. Y Chefcita. A ver. ¡Listo! Aquí está su parte. Y ahora, un paso adelante, el más guapo, el más fuerte, el más valiente. Ja, ja, ja. Ese soy yo. Un paso adelante. ¡Ay! Ya me quedé sin nada. Otra vez. Ja, ja, ja. Ahora sí. Este regalo es un... Eh... Su... Ya. Este regalo es un... ¡Suce! Ja, ja, ja. Lo solucioné. ¡Qué bueno que soy! Ja, ja, ja. ¿Barba alegre? ¿Barba alegre? ¡Ven, ven! Pancha, ¿qué sucede? ¿No ves que estoy solucionando este problema del regalo? A ver. ¿Qué sucede? Cuéntame. Ajá. Ajá. Eh... No. Sí, sí. Ja, 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 ja. A ver, a ver. Ja, ja, ja. Disculpen, disculpen. Creo que cometí un pequeñísimo error. Pero tranquilos. Yo lo soluciono. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Max, ven por acá, por acá, por acá. Y Steffi, venga por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Profesor Ingenio, venga por acá, por acá, por acá, por acá. Doctor Explora, véngase por acá. Muy bien, muy bien. Ja, ja, ja. ¿Usted se me queda ahí? Ahora sí. Ja, ja. Este regalo es el mejor de todos porque es un regalo que alcanza para el mundo entero y sobra. Este regalo es Jesús. El Rey hoy ha nacido y por eso todos juntos queremos decirle a la cuenta de tres, una, dos y tres, ¡Feliz Navidad y feliz cumpleaños, Jesús! ¡Feliz Navidad y feliz cumpleaños! Compartir de la luz de Jesús a todos quienes están en el alrededor en tu vida. Gracias por acompañarnos, que tengas una hermosa Navidad y que sea un año lleno de bendiciones y que esta bendición nos acompañe hasta el infinito y más allá. ¡Chao, niños!